¿Qué es el crecimiento de los 3%? Hay un crecimiento, como charlábamos afuera cámara, nosotros creemos, por los números que tenemos, que en forma general el crecimiento es alrededor del 3% este año, con diferentes situaciones en los diferentes rubros, de acuerdo a los beneficios y a los planes que han tenido cada rubro en particular. Hablamos de un incremento de un 3% respecto de 2014. De 2014 en cantidades, o sea que en pesos el aumento es mayor, por supuesto, porque hay movimiento de precios. Así que nosotros creemos que hay rubros que han andado bastante mejor y hay rubros que no tienen las mismas ventajas porque no tienen planes como el Ahora 12 y todos estos tipos de planes que han ayudado, han contribuido bastante a la mejora de las ventas. Bien, ¿ustedes desde la Cámara Empresaria estiman de alguna manera que el crecimiento se da por esto, por la facilidad en pagos y esa situación? Sí, exactamente, hay bastante estímulo al consumo por este tipo de planes, nosotros particularmente tenemos un comercio de artículos del hogar y las ventas con Ahora 12 han contribuido a la mejora, y bueno, en muchos rubros pasa lo mismo, mueblerías, indumentaria, hay varios rubros que están bastante ayudados por este tipo de planes. Aquí en la ciudad casi todos los comercios han implementado ahora 12 pagos con tarjeta en muchas cuotas y demás. Sí, exactamente, hay rubros que tienen determinados días, hay algunos que tienen más, que tienen menos, algunos durante la semana, otros fin de semana, pero mayormente el comercio en general se ha, diríamos, se ha inscripto y se ha anotado en todo este tipo de promociones porque es la manera de estimular sus ventas. Y sí, hay rubros que han aumentado más que otros, electrodomésticos es un rubro que se ha movido bien, venían del año pasado también con números bastante discretos, y bueno, indumentaria en general, y bueno, particularmente todo lo que ha tenido beneficios, descuentos, y todo esto, ¿no? Más allá de este día puntual, Día del Padre, donde por supuesto las compras se incrementan, ¿cómo va 2015? 2015 viene un poco mejor, un poco mejor sobre todo en esta última parte, nosotros creemos también que las ventas se han impulsado un poco, o se han visto mejoradas con respecto al año anterior por todo este tipo de estímulos, pero el consumo en líneas generales todavía no termina de arrancar, nos parece que hay rubros que van mejor y otros no tanto, venimos de años mejores, este año diríamos es un poco mejor que el anterior, el año anterior fue un año de una caída en el comienzo del año y una recuperación en el final, y ahora este año arrancó también relativamente tranquilo, estable, y nos parece que la mejora va a empezar a venir ahora a partir de todo este tipo de planes, de las paritarias y todo lo que hace a que el consumo se beneficie, ¿no? Tieren. Aquí es lo que faço. Hemos terminado. yeah le hicimos un año contra la spa